Hola mis amigos, nuevamente estamos aquí, estoy aquí en mi trabajo, estoy con un americano que estamos en el piso 16 y se va a bajar, está lloviendo, como pueden observar y ahorita se va a bajar para ponerse a limpiar los vidrios. No, yo ni me quiero ni arrimar, no, yo sí le soy un sacatón, pero no, está cañón, es de admirar su trabajo la verdad, a los que se dedican a limpiar vidrios. No, yo no me aviento, eso es tener un valor y tenerlos de ese tamaño. Y sí está, está alto todo lo que va a hacer él. Y luego está lloviendo, está mojado, como pueden ver estamos aquí en Portland, Oregon. Ya está preparando sus cosas, ya las está bajando. No, yo ni porque me pagaran un millonado me bajaba a hacer eso. Be careful man. Ok, I'll see you later. Ya se está bajando Ya se está bajando Ya ni me quiero ni arrimar Y tuvo que bajarse por una orilla A ver voy a tratar de arrimarme un poquito A ver si lo alcanzamos a ver Y me voy a tener que agachar porque no lo veo No, ya se bajó No sabe hasta donde está Oh ya va más para abajo, ya va bajando No, pero estamos altísimos Como les digo mis amigos Siren Estamos en el piso 16 Aquí de la ciudad de Portland, Oregon Está cañón Ahí está El otro edificio Creo que es el más grande que tenemos aquí en Portland, Oregon En el último piso está un restaurante Que se llama Portland En ese edificio se llama Portland City Grill Bueno mis amigos ya los dejo Ya me voy a bajar Desde Portland, Oregon Bye